No, 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 y murió Don Goyo Encontraron a Don Goyo, bien muertito en el arroyo Amarrado con más agua, flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando, ¿quién fue el que lo mató? No, no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y adivinen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga aquel que lo mató No, 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 y mira a Don Goyo Encontraron a Don Goyo, bien muertito en el arroyo Amarrado con más agua, flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando, ¿quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y adivinen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga aquel que lo mató Encontraron a Don Goyo, bien muertito en el arroyo Amarrado con más agua, flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando, ¿quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y adivinen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo carga aquel que lo mató No, 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 no Vamos a ver Un saludo para los grandes ausentes Huguito Barrera y Mario Vargas Y Marín Claro Oye la guitarra Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil